Pues estoy enamorado y quiero que creas que te 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 estoy enamorado de posteriori con las puertas de la ciudad a los míos de cualquier momento me gusta mi pintura no existiría que los dios para no estar me dispuesto que tú no es mi vida que me gusta 11 de la noche de sábado no dejes pasar la oportunidad de manejar un Honda nuevo de Everyman el 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 ¡Nunca olvidaré el monstruo! ¡Nunca olvidaré el monstruo! ¡Tal people! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intenté Sé que no hay unas horas de más el pasatiempo aquí Que tanto te diviertes Pero hoy, te lo voy a decir, cambiarme de valor Yo ya no quiero verme Y si quieres amor, tendrás Y si quieres amor, tendrás que ser a cambio Y si no quieres, te crees A cambio de que Te refiero en mi Correr en mi cuerpo Me da amar y amar Me da amar Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amado A cambio de que No te conoces amor No te conoces amor ¿Tú no te fijas en los detalles? Vamos, vamos a estacionarnos ¡Ay a mí! Ya sé Y también Karen viene dormida Melina Melina, no te miras Sonríe Saluda Sonríe para que se miran los dientes A mí No te vayas ¿Queron el deporte? Mi Si El deporte Al deporte Deporte Un día El deporte De la deporte Mi 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 Mi